Conocé a quienes escriben e ilustran los libros que más te gustan. Ya llega Vidas para ser leídas. Nos gusta su obra, nos interesa su vida. Es una figura destacada de la literatura y sobre ella quisiéramos compartir algunos aspectos. Hoy, en Vidas para ser leídas, Herminia Brumana. Esta señorita ha hecho hoy un grave mal. Ella no se lo imagina porque no tiene alma de maestra, porque no sabe ver a través de los ojos de los chicos. Será una gran música, todo lo inteligente que se quiera, pero para andar entre chicos no se necesita sabiduría, sino tacto. En la escuela no precisamos técnicos, sino corazones. Un chico es una cosa demasiado delicada para que pueda manipularse sin cuidado. Explicaba Herminia Catalina Brumana en Tizas de Colores, publicado en 1932. Años de trabajo como docente, una gran sensibilidad y la mirada atenta, llevaron a esta muchacha, nacida en 1897 en Pihué, provincia de Buenos Aires, a convertirse en una de las máximas referentes de la educación argentina. Las ideas socialistas y anarquistas de su familia italiana habrían calado hondo en la personalidad de Herminia, quien, tras completar sus estudios secundarios en una escuela normal de Olavarría, regresó a su pueblo natal para trabajar como maestra en la escuela primaria. Pero con los años también se convertiría en escritora, periodista, dramaturga y activista, teniendo en su obra nueve libros, tres obras de teatro y una gran participación en diversas publicaciones periódicas. En 1917, a sus 20 años de edad, fundó la revista Pihué. Un año después se publicaría su primer libro, Palabritas, una obra para niños que buscaba promover la lectura entre ellos. Los temas centrales que recorrieron su vida y su obra se vincularon principalmente al lugar de la mujer y sus derechos, la educación, la infancia, el amor libre y las desigualdades sociales. Con gran sensibilidad y avidez por señalar las injusticias que tanto le dolían, Herminia Brumana desarrolló una prosa en la que puede leerse su pasión por la educación y las fuertes convicciones que movían su andar hace ya 100 años atrás. En 1921, contrajo matrimonio con el dirigente socialista Juan Antonio Solari, con quien se radicó en Buenos Aires y desde donde continuaría desarrollando su labor en diversas escuelas, organismos y asociaciones. Viajó por Estados Unidos y México, dando conferencias sobre cuestiones vinculadas a la literatura y la educación en la Argentina. Falleció en 1954, a sus 56 años, dejando tras de sí un legado que sería reunido por la sociedad a Amigos de Herminia Brumana, que editó en 1958 sus obras completas, hoy disponibles incluso digitalmente. Diversas calles, escuelas, plazas y bibliotecas adoptaron su nombre para homenajearla y mantenerla presente entre todos los argentinos. Desde Tincuí revalorizamos la obra de esta gran docente y nos proponemos continuar disfrutando y difundiendo su intensa vida y su maravillosa producción. Tincuí revalorizamos la obra de esta gran docente ¡Gracias! ¡Gracias!